No son tres, somos todos. Se ha convertido en el lema de indignación para repudiar el secuestro, tortura y asesinato de tres jóvenes estudiantes en el Estado de Jalisco. La creciente violencia en el país nos consterna como sociedad, porque garantizar la seguridad debiera ser obligación irrefutable del Estado. Sí, ese que hoy se siente tan ausente. Vivimos en un país con instituciones endebles, donde todo es posible, porque la justicia es selectiva y la impunidad puede pactarse. Lo sucedido en Jalisco estremece y debiera obligar a repensar la estrategia en materia de seguridad y combate a la delincuencia. Ha llegado el momento de dejar a un lado las alabanzas y aplausos a quienes nos gobiernan, porque precisamente eso los mantiene fuera de la realidad. No son ellos quienes día a día tienen que rifársela. Sus condolencias en las redes sociales no evitarán que más jóvenes sigan desapareciendo. Hoy es urgente que como ciudadanía dejemos la apatía para otro momento y exijamos a la autoridad actuar como tal. Por cierto, ¿cuál es el compromiso de los candidatos para enfrentar esta problemática? Por ahí hay uno que ofrece amnistía. Al principio creí que era una broma, pero no, es real. Se imaginan borrón y cuenta nueva. Y las víctimas, señor candidato, la violencia no es normal, la impunidad no es normal. Que mueran nuestros jóvenes no es normal. Hoy México está de luto.